1, 2, 3, 4 Vienen a jugar los jugadores Vienen a dejarse aquí la vida Se visten de gatos de la noche Por la gran ciudad Vienen con pistolas y cuchillos Con el contrabando sentimental Y huyen de sirenas Y de gatitas suicidas Todos atentos al viento y a mi señal Disparen al árbol que mueva sus hojas Si pierdo mi alma No hay más remedio que tú Ni tú, ni tú Vienen a ganar los jugadores Por la puerta falsa de salida Hay un tiroteo en cada coche En la avenida Tienen ya la sangre en los tobillos Con el contrabando cerebral Y cuando amanece Nunca acaba la partida Todos atentos al viento y a mi señal Disparen al viento y a mi señal Disparen al árbol que mueva sus hojas Aquí están los jugadores Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos apostamos siempre a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!